Tú mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos en señal de gratitud Tú mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Jesús Altísimo Un milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos en señal de gratitud Tú mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Jesús Altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Oh Jesus Oh Cristo Tú eres santo No hay nadie en el cielo ni en la tierra Señor que compara tu gloria No hay nadie que compare tu majestad Señor Tú eres el que palpita mi corazón Oh Padre, es tu alabanza que hace que mi sangre fluya, tu respiro es mi adoración. Oh Santo, eres digno, misericordioso, grande, majestuoso. Oh, altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres rey y maravillas es Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eso declaro Señor, no hay nadie como tú. 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 Amén.